salmo 4 vamos a retomar el Libro de los Salmos esta esta noche vamos a sumergirnos nuevamente en este salmo que David escribió el salmo anterior a este salmo el salmo capítulo 3 que ya hace tiempo lo estudiábamos o lo comentábamos en el salterio hebreo el salmo 3 era un cántico para la mañana era un cántico o una oración que se hacía en las mañanas y el salmo 4 que está unido o está junto es una oración para la tarde pudiera ser una oración despertina un cántico despertino pudiera ser una oración que ellos tenían o un cántico que ellos elevaban por la tarde y quizás sería más ad hoc para nosotros decir por la noche la mayoría de nosotros o por lo menos los que crecimos en la iglesia los que tuvimos abuelos o padres creyentes nos enseñaron a muy temprana edad el salmo 4.8 ¿se acuerdan? Paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú Jehová me haces vivir confiado hace unos años estábamos en el funeral de mi abuela y yo iba a compartir en uno de los servicios y me antecedió en el servicio donde iba a compartir el miento más grande de mi abuela y él dijo que nunca iba a olvidar que mi abuela a muy temprana edad le había enseñado el salmo 4.8 y así como que en honor a ti te vengo a recordar el salmo 4.8 y no es predicador pero parecía que iba a predicar y ese era el impacto que la abuela había dejado en su vida a muy temprana edad algunos de nosotros conocemos el salmo 4 solamente por el verso 8 pero es un salmo maravilloso con un gran sentido cuando logras ver qué es lo que David está asimilando y enfrentando en este salmo por lo que se lee en el salmo evidentemente nos damos cuenta que David está siendo asediado está siendo afligido está siendo oprimido por sus enemigos y como son los salmos que tienen que ver con lamentos como es este que es un lamento personal son salmos en donde encontramos altas y bajas en los salmistas es decir, si una aflicción o un problema que así invoca en el nombre de Dios es así como que empezaba abajo pero conforme el salmo va caminando te vas dando cuenta que el salmista va poniendo su mirada en el Señor y se va olvidando de la aflicción que originalmente lo hizo allegarse a Dios para presentar una necesidad o una queja entonces este es un salmo donde una vez más tenemos una rosa del jardín de las aflicciones de David una rosa, una bella flor del jardín de las aflicciones de David usted recordará que David fue un hombre que fue muy afligido ¿se acuerda? fue un hombre que fue perseguido fue un hombre que enfrentó muchas derrotas en su familia enfrentó muchos momentos adversos, difíciles enfrentó el pecado enfrentó el arrepentimiento como cualquier pecador que busca reconciliarse con Dios tiene que pasar por el arrepentimiento entonces aquí esta es una flor esta es una rosa del jardín de las aflicciones de David y es un salmo que nos debe bendecir y nos debe de ubicar también en esa realidad la vida de un cristiano requiere aflicciones requiere momentos adversos requiere momentos difíciles donde nosotros nos acercamos en nuestra oración o en nuestra adoración a Dios muchas veces como David pero cuando nosotros hacemos esto genuinamente pasa lo que le pasó a David leamos por favor el salmo tiene ocho versos respóndeme cuando clamo oh Dios de mi justicia cuando estaba en angustia tú me hiciste ensanchar ten misericordia de mí y oye mi oración hijos de los hombres hasta cuando volveréis mi honra y mi infamia amareis la vanidad y buscaréis la mentira selam sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí Jehová oirá cuando yo a él clamare temblad y no pequéis meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad selam ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová muchos son los que dicen quiero mostrar el bien alza sobre nosotros oh Jehová la luz de tu rostro tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú Jehová me haces vivir confiado lo primero que el salmista hace en el verso 1 es invocar a Dios tener una un momento de elevar su mirada a Dios buscar a Dios concentrarse en Dios orar más adelante usa la palabra clamar pero lo increíble es que a pesar que el salmista está siendo afligido sabe una cosa sabe que Dios escucha nuestra oración ahora usted no me dejará mentir que una de quizás una de las mentiras o de los engaños más grandes que Satanás nos vende que Satanás una y otra vez viene y susurra a nuestro oído es Dios no escucha tu oración te has portado tan mal últimamente que Dios no puede escucharte has hecho eso tan malo y Satanás viene y no recuerda que Dios no puede escucharte a pesar de su aflicción David está reconociendo que Dios escucha hoy en nuestra oración y el salmo básicamente nos dice algo después de que David ha orado a Dios le ha hablado de sus luchas le ha hablado de sus batallas emocionales físicas de su quizás de sus altas y bajas en la vida lo curioso es que después que ha orado David duerme tranquilamente ¿por qué duerme tranquilamente David? porque sabe en quien ha confiado en quien ha creído sabe a quien ha orado se dice que cuando la gente que no puede dormir va y busca un doctor hay varios remedios primero los doctores prueban con cuenta ovejitas cuenta números o si no puedes ven por la pastilla la próxima semana y entonces una vez llegó llegó uno de esos a los que le habían dicho que contar ovejitas y llegó a la iglesia y le dijo al pastor fíjate que cuando yo no puedo dormir el médico me dijo que contar ovejas y el pastor se rile y dice ¿para qué te sirve contar ovejas? ¿por qué no le cuentas al pastor de las ovejas mejor lo que te está pasando lo que te está sucediendo? observen que David comienza este salmo hablando de luchas hablando de cosas que está enfrentando y está orando pero termina al final descansando una de las cosas que las preocupaciones en la vida hacen es precisamente robarnos el sueño se dan cuenta hay gente que toma pastillas hay gente que hay gente que se duerme viendo la tele porque es la única manera en la que concibe el sueño hay gente que tiene toda una terapia para dormir se baña se frota se junta se toma se recita no sé montón de cosas que la gente hace para poder dormir pero quizás quizás tú y yo no padecemos de eso ¿verdad? de insomnio o de esa situación de no poder dormir ¿y qué mal nos sentimos cuando no podemos dormir? ¿verdad? se siente horrible hace como unas seis semanas este me ofrecieron un café en un lugar y yo dije que sí y era café soluble yo tengo un tremendo problema con el café soluble y entonces me tomé una media taza me dieron una taza muy grande me dijeron que le gusta el café y parecía que me servieron una taza como no sé cuántos fuera pero me tomé la mitad y con eso tuve con eso tuve me dieron las diez me dieron las once las doce la una las dos y por allá de las tres yo ya no sabía qué hacer me empezó aquí a vibrar me empezó a sonar el corazón yo oré yo le dije al señor si ya llegó la hora estoy listo yo le entregué todo el equipo al señor este por allá como eso de las cinco y media me quedé dormido y era sábado así que tenía que tenía que venir acá el domingo y se me acercó mucha gente y me decía oye te ves mal estás bien y yo decía les digo no les digo y luego si le digo a mi esposa me va a regañar porque tomé café a esas horas bueno hasta que dije sabes qué pasó esto tengo muy buen sueño no batallo para dormir pero el cafecito me sacó me sacó de mi ritmo este no es de estos no más aclaro y amanecí cansado amanecí agobiado al día siguiente y lo que quiero decir es esto el diario vivir de mucha gente es eso hay mucha gente que vive así todos los días que se va a la cama que ya se da una vuelta que ya se da la otra vuelta que ya se voltea ya se tapa ya se destapa porque no hay paz y curiosamente ninguna pastilla ninguna terapia te va a dar la paz que en este salmo solo David está reconociendo que viene parte de Dios entonces vean lo interesante de esto es que la base para David para acercarse a Dios ustedes se dan cuenta en el versículo 1 oh Dios de mi justicia la base para nosotros acercarnos a Dios no es que también nos fue en el día si esa era un cántico vespertino o era una oración nocturna la base para yo acercarme a Dios es no que tanto trabaje no que tanto gané no que tan también me porté la base para acercarme a Dios por la tarde o por la noche es la justicia hermosa de Dios esta es la plataforma para acercarnos a Dios miren lo que Jeremías capítulo 23 verso 6 dice dice ahí el profeta en sus días será salvo Judá e Israel habitará ¿cómo iba a habitar? confiado y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová ¿qué? justicia nuestra ¿por qué es que tú y yo podemos estar delante del trono de Dios podemos estar delante de la presencia de Dios ahora? ¿por tu justicia? ¿por mi justicia? jamás es por la justicia de Dios el término que Pablo usa en Romanos 5 1 no es que hemos sido ¿qué? justificados ¿sí? justificados pues por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo es decir la justicia de Cristo nos fue imputada nos fue otorgada nos fue dada no nos costó entonces acá en el tiempo a Jeremías la manera como Dios lo está presentando y como el profeta lo está entendiendo es que Jehová es justicia nuestra en esta base es que nos acercamos a Dios en nuestras obras nuestras obras muchas veces siguen siendo injustas obramos injustamente pero la justicia de Dios es perfecta entonces ¿por qué es que puedo llegar un día al atardecer o una noche al final de ese día cuando el día ya está por terminar cuando quizás has llegado y te has sentado en tu cama y tomas ahí dos minutos para ver que hiciste mal que hiciste bien que no hiciste que definitivamente que no te alcanzó el tiempo para hacer y puedes ir nuevamente a Dios en oración y la base el fundamento para acercarnos nuevamente a Dios es la misma que Él es nuestra justicia no hay nada bueno delante de nosotros o en nuestras vidas por la cual yo pueda acercarme a Dios pero el salmista está reconociendo que básicamente Él está angustiado la opresión en la que se encontraba el salmista era era algo adverso para su vida como la angustia o la aflicción que tú y yo podemos tener puede ser algo adverso ¿qué nos preocupa? bueno nos pueden preocupar muchas cosas pero quizás tú tuviste un buen día vamos a pensar en un buen día en lo que para nosotros sería un buen día ya estás a punto de irte a la cama y te entró una llamada la mamá el papá el hijo el abuelo el vecino la amiga del trabajo y te dio una noticia que no esperabas en ese momento e inmediatamente la angustia vino a ti habías tenido aparentemente un buen día pero la angustia te visitó en el ocaso de ese día y ya comienzas a preocuparte ¿y cómo le irás y cómo y cómo vamos a salir y cómo cómo le voy a hacer para esto y la angustia nos visita sin embargo el salmista ahí mismo cuando está angustiado reconoce algo que Dios había hecho en el pasado en su vida usa una expresión pasada tú me hiciste ensanchado es decir no era la primera vez que el salmista se encontraba en un momento difícil adverso en una fricción sin embargo está diciendo ah Señor tú ya me has librado ¿verdad? tú me has hecho ensanchar la palabra ensanchar ahí significa engrandecer agrandar o extender entonces observe esto hay momentos en la vida donde ciertamente una angustia nos puede visitar es más nos van a visitar las angustias con diferentes apellidos pero serán angustias ¿no? o sea la forma como las angustias se presentan no las podemos nosotros determinar pero van a venir a nosotros llegarán a nuestras vidas y cuando llega es una de dos o te olvidas de lo que Dios ha hecho en el pasado o recuerdas la manera maravillosa como Dios ha provisto una salida para ti en el pasado entonces está ahí el salmista y está reconociendo esto en medio de mi lucha en medio de mi infección Señor tú me hiciste ensanchar también se dice que esta palabra ensanchar tiene un significado muy cerca del corazón es el paso de un corazón entristecido por una situación adversa llevado por Dios a las anchuras y la amplitud del gozo es la forma como Dios pasa a un corazón que está siendo afligido por una situación específica y Dios lleva ese mismo corazón a anchura y amplitud del gozo y tú pudieras decir bueno como se hace para que un corazón pase de una situación de aflicción de una calamidad y lógicamente el corazón resiente de eso como se le hace para que pase a la amplitud del gozo pues aquí está el asunto tú y yo no podemos hacerlo por eso David dice tú qué tú me hiciste ensanchar no está diciendo que él se ensanchó no está diciendo que él pudo salir de ese hoyo a veces cuando nosotros estamos queriendo aconsejar gente o que alguien nos cuenta algo así difícil una calamidad que está pasando muchas veces nosotros échale ganas pero aquí David no está diciendo le eché ganas y salí de ahí no fíjense bien qué está reconociendo David qué está reconociendo que Dios Dios fue el que pasó un corazón afligido angustiado de una situación no cambió su corazón dice que el mismo Dios lo hizo ensanchar es decir ese mismo corazón lo pasó de aflicción a gozo o de repente hay gente muy fatalista cuando está en una situación adversa y a lo mejor has escuchado esta frase de esta ni Dios puede sacarme de esta ni Dios puede librarme no, no, no esto está tremendo dice la gente ahora si de esta no me levanto y qué si Dios quiere ensancharte qué si Dios quiere sí o sea él es soberano para hacerlo pero si el mismo está aquí reconociéndolo tú me hiciste ensanchar cualquiera de nosotros que se pudiera acercar a otro mortal cuando está siendo presa de el hombre cuando alguien está siendo afligido por el hombre lo más fácil es acercarnos con otro mortal y decirle fíjate que fulano la trae conmigo primero me miraba feo después me dejó de hablar ahora ya anda murmurando de mí es verdad que es lo más común cuando un hombre está siendo atacado por otro hombre lo más común es querer contarle a otro hombre lo que ese hombre está haciendo lo que ese mortal está haciendo qué hace David a quién se lo cuenta a Dios y aquí está una creanme una lección que nos puede tomar mucho tiempo aprender en la vida cristiana nos puede tomar años aprender en la vida cristiana que cuando estamos siendo atacados estamos siendo vituperados estamos siendo juzgados por otra gente de forma cruel porque tampoco me dejará mentir cuando un ser humano juzga a otro ser humano el ser humano es muy cruel somos crueles para juzgar a otros o sea cuando nos toca ser el juez de alguien somos muy muy crueles muy duros entonces David está pasando por esto y en vez de buscar pues pudo haber buscado a gente ¿verdad? por lo menos vemos que él tenía consejeros en el reino había algunos sacerdotes en su equipo había profetas ¿se acuerdan de Natán? entonces pudo haber buscado a alguien que él considerara un poquito robusto espiritualmente un sacerdote o un profeta no buscó a Dios buscó a Dios y por eso pudo reconocer ¿tú me hiciste ensanchar? ¿acaso no te da alivio? ¿acaso no nos da alivio a nosotros? a mí sí me da alivio eso saber que Dios escucha tu oración aunque a veces alguna gente me ha dicho ¿es el ser que Dios está sordo? no Dios no está sordo o a veces la gente la gente piensa que orar es gritarle que mientras más le grita a Dios Dios va a escuchar lo mejor no Dios no tiene nuestros problemas de auditivos ahorita alguien me hablaba de un problema auditivo y me acordé cuando yo traje un tapón y traía como dos o tres días sintiéndome mareado y sordo pero tocaba la batería en aquel entonces yo y vine a un ensayo y estaba el del piano y yo nunca se pude escuchar el piano y le pedía que me subieran al monitor y me lo subían y nada pues traía tapado este oído y eso me estaba ocasionando ya así como que medio me iba de lado y ni cuenta me daba entonces yo si tenía un problema auditivo como tú y yo podemos tener un problema auditivo Dios no y debemos estar conscientes Dios siempre oye nuestra oración Dios no siempre nos contesta como nosotros quisiéramos que nos contestara pero Dios siempre nos oye su respuesta siempre viene no siempre viene como tú y yo la esperaríamos pero su respuesta siempre viene entonces David comienza afligido a este salvo pero comienza su corazón y su espíritu a ser aliviado cuando reconoce que Dios nos escucha porque mira podemos ser tratados injustamente por nuestros enemigos por otra gente pero cuando oramos y Dios quiere hacerlo Dios nos levanta y en su gracia nos vindica de acuerdo a su voluntad vuelvo a repetir no siempre la respuesta de Dios tiene que ser de la manera como tú y yo la esperamos entonces cuando nos enfocamos en invocar a Dios como lo está haciendo aquí el salmista tenemos que reconocer no hay mejor disciplina que debamos practicar cuando estamos siendo angustiados que invocar a Dios está siendo angustiado está pasando por aflicción disciplina disciplina número uno que no puede fallar en tu vida ahora ahora sabes que somos especialistas en engrandecer nuestras aflicciones ya se lo conté a uno ya se lo conté a otro y si me encuentro ahí a alguien que está estresado y también se lo cuento lo vas a estresar más y el estresado siempre tiende a estresarte a ti y luego si vas y se lo cuentas a alguien que es llorón va a llorar contigo y vas a empezar a llorar tú también y ¿qué es esto? engrandecemos el problema por allá a las 500 a nosotros como humanos por allá a las 500 nos acordamos pues voy a llorar a ver a ver ¿qué sucede? no es al revés la disciplina número uno que tú y yo tendríamos que hacer cuando estamos siendo arregidos es ir a Dios en oración la oración ha de ser vista en la vida de un creyente en la vida de un discípulo como la llave que nos da el acceso a todos los tesoros de Dios y aquí en especial hay un tesoro que el salmo 8 perdón el verso 8 nos dice la paz de Dios entonces no tienes paz ora ora Dios busca a Dios entonces aquí el salmista es lo primero que está haciendo en la segunda parte de este salmo del verso 2 al verso 5 vemos que una vez que el salmista invoca el nombre de Dios Dios le responde vuelvo a decirlo Dios siempre responde no siempre responde como nosotros quisiéramos pero entonces el salmista nos introduce a una convicción la convicción es que debemos que debemos crecer en la seguridad de que no solamente Dios escucha nuestra oración Dios no solo escucha nuestra oración Dios responde nuestra oración ahora observa como comienza el verso 2 comienza con una expresión hijo de los hombres esta expresión puede traducirse como hombres de alto nivel y tú dices bueno que eres un hombre de alto nivel o sea si hay de alto hay de medio y hay de bajo bueno David usa esta expresión hijos de los hombres llamando la atención a gente orgullosa a gente soberbia a gente altiva a gente engreída entonces es obvio que quienes estaban afligiendo o produciendo un tipo de malestar a la vida del salmista tenían esta actitud en su corazón había orgullo había vanagloria había increimiento había todo esto que produce un corazón no regenerado un corazón que no tiene a Dios en su vida y luego David inmediatamente los describe ellos amaban la vanidad y buscaban la mentira amaban la vanidad y buscaban la mentira entonces ¿por qué David introduce esto y por qué lo coloca aquí? porque David está deseando aún al pesar de ser afligido está deseando que estos hombres cambien su actitud y pusieran su confianza en Dios observen algo cualquiera de nosotros pudiera hastiarse pudiera sentir repulsión por un enemigo y pudiera orar y decir Señor que le caiga un trueno ¿no? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan de allá de los guanerques cuando los samaritanos no los dejaron pasar ¿se acuerdan? y Jesús iba con ellos ¿se acuerdan de la tremenda oración que querían hacer? ándale Señor fuego que los destruya entonces David pudo haber dicho eso no? David dice Señor son hijos de los hombres son orgullosos aman la vanidad aman el engaño pero hacía pero hacía esto porque David quería despertar la conciencia de estos hombres para que pusieran su confianza sobre ellos entonces introduce David una pregunta ¿hasta cuándo? ¿ya se ha hecho alguna vez esa pregunta al Señor? yo sé y yo creo que tú también a lo mejor no literalmente ¿no? pero cuando estamos pasando en medio de un problema un dilema una enfermedad algo adverso ¿no? este aquí en México está este dicho ¿no? que dice que ya nada más falta que venga un perrito y haga de sus necesidades ahí hay veces cuando las pruebas así se vienen hay veces cuando los problemas así son vienen uno tras otro parece que son como una cajita de Kleenex ¿no? sacas uno y se viene el oro y ya no quieres jalarle al papelito porque se va a venir el oro entonces pero cuando es de Dios nosotros entendemos que ni siquiera hay que jalarle el Kleenex ve ese bien ¿sí? ahora las pruebas que Dios por las que Dios nos pasa los momentos adversos por los que Dios nos pasa son siempre para nuestro bien aunque nosotros no lo entendemos así en el momento entonces ¿hasta cuándo? la expresión ¿hasta cuándo? que David está usando aquí es una pregunta recurrente que hacemos cuando estamos siendo atacados recuperados o perseguidos por nuestros enemigos y hay dos áreas en las que David reconoce que estos enemigos estaban hablando en contra de él verdad y justicia es decir estaban yendo contra la integridad de un hombre todo hombre quisiera ser reconocido por ser verdadero es decir por no ser engañoso por no ser mentiroso por no ser falso por ser verdadero y lo otro es por ser justo diríamos en México esta expresión es de una sola pieza ¿se acuerdan? esa expresión de uno al nueve o cuando querías decir de una persona decir fulano de tal es de una sola pieza yo así lo resumiría es verdadero y es justo o sea bueno voy a usar una palabra a lo mejor más bíblica es íntegro es una persona íntegro cuando tú dices fulano de tal es íntegro como que tiene un peso verdad como que tú dices híjole pues si mira y comienzas a sacar las cuentas y si te dan entonces David estaba siendo en estas dos atacado en estas dos áreas de su vida por lo cual lo estaban señalando como una persona no verdadera y no justa y no justa ahora imagínate tú y yo llegamos al Señor hemos caminado lo poco o lo mucho que has caminado con el Señor y lógicamente el reino de Dios siempre siempre provoca cambio de actitudes en nuestras vidas comienzas a caminar en el Señor que puede tomar semanas meses años cambiar la impresión que la gente tiene tú detienes el pasado ¿no? de repente yo he estado platicando con gente no cristiana y pues sale alguien en el medio ah fulano aclaró a la congregación la congregación inmediatamente me sacan el pasado cuando la gente no era ni verdadera no era justa ¿si? de eso si se acuerdan ahora a veces la gente tiene 10 15 años caminando en el Señor y de lo que la gente se acuerda nada más es de su pasado lo que quiero decir es tarda mucho tiempo tarda mucho tiempo construir integridad en la vida de una persona lo contrario de esto es que muchas veces estamos más enfocados en nuestra reputación es decir en lo que la gente puede decir de ti de mi que en nuestro carácter y el reino de Dios no nos llama el evangelio no nos llama a enfocarnos en nuestra reputación el evangelio nos llama a enfocarnos en nuestro carácter porque cuando el carácter ha sido pulido por Dios ha sido transformado por Dios tu reputación solita solita va a hablar por si sola hacia la gente que no que quizás pudo haber tenido una opinión diferente o distinta de ti pero también hay que entender que muchas veces somos muy livianos para derribar y destruir la integridad de una persona somos muy livianos AW12 dijo que la cruz penetrará en la carne de nuestras vidas donde más nos duele sin tener consideración de nuestra reputación sabes que hay gente que en algún momento decimos a ver alguien necesita oración por esto nadie levanta la mano porque lo primero que está pensando cuando el predicador el maestro el pastor dice vengan para acá los que necesitan ¿qué van a decir los hermanos? ¿no? cuentan de este americano que cuando vino a compartir una reunión estaba ya en el momento de llamar a la gente a orar y no hablaba bien el español y yo no sé si realmente se le trabó la lengua o el señor realmente quería hablar con alguien en el auditorio pero entonces este americano dijo vengan vengan todos los adultos acá adelante voy a hablar por ustedes y nadie pasaba nadie pasaba así como que nadie estaba en la llama lo que quería decir adultos ¿no? nadie decía y entonces ellos decían ¿por qué no viene nadie? ¿por qué no viene yo me atrevo a pensar que muchas veces en nuestras congregaciones hay gente que no es salva que han pasado años en la congregación y que cuando se reta se desafía al pueblo a que nazca el nuevo lo primero el primer engaño que Satanás les vende ahí en el oído de su porque van a pasar todo si ya tienes 25 años aquí ¿qué van a decir? y están más preocupados por su reputación por su carácter estamos preocupados por su reputación que por ir al infierno entonces necesitamos entender el evangelio viene y trastoca todo nuestro ser quitándonos esa mentalidad de la de la reputación y David usa esta expresión vanidad y mentira y vanidad y mentira se usaba en el antiguo testamento como una muestra o una referencia a los ídolos miren por favor Isaías 41 29 he aquí todos son vanidad y las obras de ellos nada viento y vanidad son sus imágenes fundidas ídolos ídolos entonces David está reconociendo que esta gente que no reconoce a Dios que es altiva en su manera de mostrarse que son hombres de alto nivel o bueno a lo mejor a lo mejor más en nuestros días sería VIP yo creo que VIP ahora es para todos hay asientos VIP hay restaurant y ahí quien va menos que son VIP entonces aquí está David reconociendo esto ellos han puesto su su vida en vanidad y mentira pero pudiéramos pasarnos en muchos pasajes del antiguo testamento y vamos a darnos cuenta que la vanidad y la mentira lo que mostraban era una elevación por ídolos y rápidamente cuando lees los diez mandamientos te das cuenta que Dios viene e inmediatamente derriba o busca derribar a los ídolos en nuestro corazón Romanos 1.23 vean como en el tiempo de los romanos en el Nuevo Testamento Pablo está escribiendo esta maravillosa carta y está reconociendo el mismo problema han pasado los años desde que Isaías y muchos otros profetas de Dios escribieron en el Antiguo Testamento pero vean lo que Pablo dice ahí a los romanos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos y de reptiles ya no hicieron ídolos con sus manos dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible por hombres por imagen de hombres y da el contraste que son corruptibles luego habla de animales aves cuadrúpedos reptiles entonces David está contrastando en este en este pasaje básicamente dos cosas o estamos en el plan de Dios o nos conformamos a lo que nuestros enemigos nos marquen nos digan entonces el Salmo retomando el verso 2 el Salmo dice que Dios escoge al piadoso para sí Dios escoge al piadoso para sí la palabra piadoso ahí se refiere a alguien bendecido por la gracia de Dios que es un piadoso en el contexto de este Salmo 4 alguien que ha sido bendecido por la gracia de Dios en el en el concepto del Nuevo Testamento ser bendecido por la gracia de Dios entonces es recibir esa gracia para salvación para fe para creer en el evangelio también esta expresión piadoso significa ser fiel y ser devoto para Dios entonces en los próximos versos David nos da nos da respuesta a la pregunta que debe hacer un hombre o una mujer piadosa cuando es atacado que debemos hacer cuando tú y yo como hombres que hemos sido bendecidos por la gracia de Dios estamos siendo atacados u oprimidos por nuestros enemigos hay cuatro cosas que David dice en estos versos que debemos hacer número uno dice temblar y no pequéis ¿se acuerdan de Saúl aquellas dos ocasiones en las que quiso matar a David? ¿se acuerdan como lo quiso matar? dice que le tiró unas lanzas y aunque David no era bailarina de ballet tuvo que aprender a esquivárselas como si fuera bailarina de ballet ¿no? o sea no es que no es que Saúl le gritó ¡hey David! te voy a vender no agarró la lanza y se las aventó y cuando la lanza venía en el aire no sé cómo le tuvo que haber hecho David pero tuvo que aprender ahora aquí está la tentación que todos nosotros tenemos cuando alguien te lanza una lanza ¿cuál será la tentación que tendremos? agarrar la lanza y así como yo no esperaba que él me la lanzara tampoco aquel está esperando que yo me agaches en la lanza y tratar de sorprenderla entonces David dice temblar y no pequéis temblar y no pequéis la palabra aquí temblar significa darle reconocimiento completo a Dios tiembla no peques contra Dios tiembla ante Dios y no peca lógicamente nos llama una actitud radical en la vida porque lo más fácil cuando estamos siendo atacados es atacar lo más fácil cuando estamos siendo criticados es criticar lo más fácil cuando estamos siendo engañados es engañar básicamente es responder de la misma manera en la que estamos siendo atacados entonces en este sentido la idea es doble la idea es doble en esta primera lección que David nos da lo primero es que debo estremecerme y sentirme conmovido en el temor de Dios para no pecar es decir tengo que saber que Dios es mayor que mis enemigos y que Dios me vindicará como Él quiera hacerlo y esta actitud de temor reverente a Dios me hace no pecar pero también puede ser una actitud de actuar con temor delante de Dios y evitar así el pecado evitar así el pecado es decir entregar eso en las manos entregar eso en las manos de Dios ¿se acuerdan de aquel día cuando en varias ocasiones en el Antiguo Testamento no hagas nada decía el Señor mía es la venganza entonces pero hermanos esa es una tentación que todos aquí tendremos todos aquí tendremos hace unos hace unos meses supe alguien supe algo que alguien dijo de mí y no era grato saber lo que estaba diciendo de mí y a los pocos días otra persona supe de algo que había dicho de mí a veces esto en la vida de un pastor es un poquito difícil de enfrentarlo porque tienes que amar a las ovejas pero de repente cuando te enteras de estas cosas tú dices ¿cómo lo amo si me está encajando el cuchillo? y me acaba de dar el beso el domingo sí pero era el de junas ¿cómo le hago para amarnos? y como por unos dos días yo me sentí bien mal me sentía fingido pero a las poquitas horas tuve la respuesta de Dios sin que yo sin que yo anduviera buscando y le anduviera rascando me empezó a llegar una información de esta gente que le dijo y fue una tentación para mi vida porque hayan de cuenta que lo que lo que yo había escuchado de ellos era nada y uno también aprende a veces a decir bueno las cosas tómalas de quien venga ¿sí? pero cuando vino esa información y fue así como que vino de uno primero y vino del otro entonces era así como que bueno ya lanzaron la lanza pero yo ahora me voy a subir en mi tanque y le voy a lanzar unos torpeos y humanamente esa situación es difícil porque nuestra carne sigue siendo carne ¿no? ya hemos dicho que cuando nuestra carne sale sale la parrilla completa no sale nada más hay un corte no sale todo que eso no se mata pero entonces temblad y no pejad eso es lo primero que David dice que debemos de hacer lo segundo que David dice es medita en vuestro corazón y aquí es cuando se introduce porque es una oración despertina o nocturna medita en vuestro corazón estando en vuestra cama o sea ya llegaste a tu cama ya te sientas para acostarte dice David ahí llegó el momento de meditar me gustó lo que decía ahora la semana pasada no que es meditar es hablar entonces tú dices bueno le puedo hacer así así y así le puedo hacer así así o así pero que honra a Dios que va edificar al cuerpo de Cristo como va a ser mal bendecido mi hermano si yo actúo así o si yo actúo así estás ahí ya listo para dormir listo para ir a la cama por ahí está una pila me la cama ya estás listo para ir a la cama pero dice David toma el tiempo de hacer esto la palabra meditada ahí significa varias cosas piensen analicen gracias ponderen examinen sus conciencias que produce esto esto nos lleva a hacer una introspección una reflexión profunda de la obra de Dios en nuestras vidas ahora no es que te vas a quedar ahí porque uno llega a la cama para dormir uno llega para pasarse siete horas meditando o sea es un instante es un momento han escuchado cuando alguien estuvo al punto de la muerte yo he platicado con gente que ya no la contaba pues infartados gente que estuvo en un accidente y esta gente te dice algo verdad pero la gente dice en dos minutos se me vino toda la vida y aquí la vi me tocó practicar aquí la vi aquí la vi y yo me la acerco como la vi aquí aquí me decía como una película me dice te acuerdas de aquellas camaritas cuando éramos niños me dice que le metías una rodita así y le ibas poniendo así con la palanca y te cambiaba la imagen y si te acuerdo así la vi así bueno él lo explica porque ya ya lo vio pero esto es meditar tomate un tiempo repasa el día dice David medita en tu cama reflexiona haz una introspección ve ve la grandeza de Dios no 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 hables rápidamente gracias no hables rápidamente si y esta actitud esto de meditar tiene que ser en silencio y en temor a Dios hagamos de esto una disciplina espiritual no sé si los que están casados han pasado por ahí de repente ya estamos dormidos y estás ahí batallando para dormirte y en eso volteas a ver a tu esposa o tu voz y la ves que estás y luego hacemos la pregunta ¿en qué estás pensando? ¿cómo sabes que estoy pensando? lo que se ve no se pregunta decimos ¿no? pero está ahí en un momento de reflexión quizás o dándole vuelta al asunto ¿por qué es que David recomienda que esto lo hagamos en ese momento del día? cuando estamos listos por ir a la cámara al sueño bueno piénsalo la recámara es un lugar que si tienes niños ya los fuiste y los acostaste cuando estás pensando en acostarte tú ya no hay tanto ruido ya no hay tanto bullicio puede ser mucho más fácil meditar reflexionar en algo que está pasando en tu vida en ese momento lo tercero que David dice aquí es callar callar la palabra callar ahí es mantén tu confianza en Dios ajá que difícil ¿verdad? que difícil es callarnos y mantener nuestra confianza en Dios cuando estamos viendo que hay una trifulca en el asunto en medio de la lucha emocional que pudo haber enfrentado como hombre el salmista evoca a la autoridad divina para que sus enemigos detengan sus acciones perversas y crueles pero observen siempre en este salmo el fundamento sigue siendo nuestra confianza en Dios el verso 5 vuelve a decir nuevamente confiar en Dios y confiar en Jehová no es otra cosa que tener un compromiso de fe delante de Dios eso es confiar tener un compromiso de fe delante de Dios es decir que no estemos limitados a confiar a creer en el Señor más porque nos vaya bien a veces la gente cuando viene a una reunión y salgo inspirado salir bien inspirado pero a lo mejor mañana no vas a estar tan inspirado o el martes a lo mejor no vas a estar tan inspirado no, no, no esto habla de una confianza plena tu fe está puesta en Dios no eva o no llueve salga el sol o no salga el sol haga calor haga frío no podemos estar determinados a confiar en Dios solamente porque estamos pasando por una época bonita de nuestro cristianismo esto no es emocionar es una fe que está ancrada en Dios y Dios es Dios todos los días ¿se acuerdan de eso? no varía no muda no cambia los inconstantes somos nosotros número 4 dice David ofrecer sacrificios de justicia ahora recuerde algo en este tiempo en el que David está escribiendo el salmo era era un tiempo donde se ofrecían sacrificios a Dios de una manera muy diferente como ofrecemos hoy nuestro sacrificio de alabanza y de adoración pero David llega a este punto de ofrecer sacrificios a Dios solo cuando se ha abstenido de pecar cuando ha temblado y no pecado cuando ha meditado y cuando ha callado delante de Dios entonces David dice estoy listo para ofrecer sacrificio a Dios usted recordará que los sacrificios tenían normas tenían rituales pero desde el tiempo antiguo había algo que por lo cual Dios veía la oración con una óptica diferente a como en aquel momento se veía pase conmigo al primer libro de Samuel capítulo 15 que me dijo de Samuel capítulo 15 verso 22 23 y Samuel dijo se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová ciertamente que era mejor el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros porque como pecado de eliminación es la rebelión y como ídolo se idolatría la obstinación por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová él también te ha desechado para que no se da reír se acuerdan del contexto del pasaje Samuel Samuel ha jugado a ser sacerdote no esperó perdón Saúl no esperó que Samuel llegara que él se ha puesto a sacrificar ahí cosa que no le era permitido y entonces llega después llega Samuel y dice ¿qué has hecho? ¿por qué haces esto? no te tocaba a ti ahora alguien pudiera decir por si siguió el librito siguió el ritual sí pero no le correspondía por eso le dice es mejor la obediencia que todo el sacrificio bueno ya en el Nuevo Testamento Hebreos 13.15 nos dice así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio y alabanza es decir fruto del labio que confiesa su nombre entendemos que la adoración tuvo este este cambio en el nuevo pacto después de que Jesús vino y murió por nosotros y ahora damos nuestra alabanza y nuestra adoración porque Él se ofreció como el mayor y más grande sacrificio por eso ya no basamos nuestra adoración en sacrificio pero nuestra adoración es la obediencia delante de su palabra es la fe una vida de fidelidad a Dios entonces bueno Dios ha contestado Dios está respondiendo la oración a David número 3 David crece aquí en la seguridad divina en el verso 6 y 7 vemos que David entiende la seguridad divina el sentirnos seguros en Dios en luz de esta expresión alza sobre nosotros la luz de tu rostro la luz de tu rostro ¿se acuerdan? había una expresión en la oración sacerdotal Jehová haga resplandecer ¿qué? su rostro sobre nosotros su rostro ¿qué significa esto de que el rostro sea alzado o haga resplandecer? lo que significa o lo que David está hablando es míranos favorablemente míranos favorablemente ¿cómo Dios en esta hora en la que vivimos puede mirar favorablemente a un mortal? ¿cómo crees que lo puedan mirar favorablemente? ¿a través de tu justicia? no ¿a través de tus méritos? no ¿a través de quién? de Jesucristo no hay otra manera como Dios nos pueda mirar favorablemente la única manera que Jesucristo es el único camino el único puente por el cual Dios puede mirarnos favorablemente mira muchos desearían mucha gente como tú y yo en el pasado cuando no teníamos a Jesús como nuestro salvador mucha gente desearía que Jehová los mirara favorablemente que Jehová alzara su rostro sobre ellos pero jamás buscan su rostro que lógico ¿no? es decir la gente quiere el favor de Dios pero no quiere buscar a Dios la gente quiere el beneficio de la paz del gozo de la salvación pero no quiere buscar al Señor ¿qué hace su rostro por nosotros? hace varias cosas genera vida genera esperanza genera fortaleza el propio Salmo nos da la idea que encontramos un manantial de gozo en el rostro del Señor solo cuando Dios nos ve podemos reconocer la alegría del corazón y por eso rápidamente el salmista introduce un tema rápidamente aquí ahí del verso 7 donde habla de el gozo de conocerlo versus las situaciones temporales ¿por qué la gente cree que está bien con Dios? ¿por qué la gente cree que Dios lo está de alguna manera bendiciendo? porque le está yendo bien en su changar ¿se ha dado cuenta de ese engaño? el engaño de las riquezas a mí ha tocado platicar con mucha gente que la gente dice pues pues yo empecé y yo vendí un dulce lo vendí y ahora vendo mil eso significa que soy un chiqueado de Dios y tienen una teología increíble a mí me sorprende la teología de la gente una vez platicé con alguien que me dice si portándome mal Dios me bendice que fuera si me portara bien la pregunta es muy sencilla y eso en que glorifico a Dios porque nada absolutamente y si no glorifico a Dios pues tú podrás tener miles y millones y demás pero si no damos gloria a Dios eso significa que simple y sencillamente estamos perdidos en las situaciones temporales de la vida ¿te has dado cuenta que los bienes materiales nunca satisfacen plenamente a una persona y jamás los bienes materiales se aproximan al gozo de conocer a Dios el que no tenía nada y llega a tener algo tú dices que voy a dejar estar bien feliz porque mira su casa mira su casa y resulta que yo platicas poquito por él y está amargado yo quisiera tener más yo quisiera tener un carro más grande yo quisiera tener un carro mejor yo quisiera tener yo voy a ir a más y todo ese carro y dice ¿qué gratitud hacia Dios? bueno lo que eso te dice es que no saben lo que es el gozo de conocer a Dios no tienen esta riqueza de conocer a Dios pero los bienes temporales de la vida son eso bienes temporales y aquí es cuando muchas veces nosotros que estamos de alguna manera en el Señor muchas veces nos perdemos porque mira en su soberanía Dios pudiera bendecir materialmente a alguien si Él lo quiere hacer pero en la vida de un cristiano de un verdadero cristiano las riquezas no deben ser el enfoque número uno y ahí es donde Satanás nos pone esto bien bonito bien bonito pero no debe ser el enfoque primordial en la vida de un cristiano aquí el contraste es el gozo temporal de los bienes materiales contra el gozo de conocer a Dios ¿cuál es la gloria del evangelio? la gloria del evangelio no es saber que vamos a ir al cielo la gloria del evangelio es conocer a Dios conocer a Dios conocer a Dios en todo en toda su amplitud en toda su profundidad conocer sus atributos disfrutar de la grandeza del poderío y del señorío de Dios y termina entonces David llega al final de este salmo maravilloso en el verso 8 y aquí es cuando tenemos que reconocer ¿qué lo motivó a escribir? la angustia pero vemos en el salmo un proceso donde David fomentando a su fe fue hablando de confiar en Dios fue hablando de lo que sus enemigos eran fue hablando de la inconsistencia de sus enemigos que no tenían a Dios y que ponían su mirada en los bienes materiales y llega este momento en el que llega a la realidad el único que puede brindar paz espiritual es Dios leamos algunos salmos Rafael salmo 17 8 Jesús salmo 36 7 papá salmo 57 1 Daniel salmo 61 4 salmo 8 8 David salmo 63 7 por favor y si un hará salmo 91 4 vamos a retomarlos salmo 17 8 escórdame como a la niña de tus ojos escóndeme bajo la sombra de tus alas está reconociendo el salmista guárdame como a la niña de tus ojos escóndeme bajo la sombra de tus alas hermanos no hay mejor lugar donde estar cobijados bajo la sombra de tus alas por favor no vayan nada más a pensar que Dios tiene un ave ¿no? ¿si? porque después de los ajá tiene alas Dios es un ave no no es un antropornorfismo y lo que simple y sencillamente significa estar tomando la idea ¿si? de que las aves tienen alas y Dios ¿si? pero no es ave salmo 36 7 y es más clara esta idea ¿no? los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas tenemos protección tenemos seguridad de Dios salmo 57 1 ten compasión de mí oh Dios ten compasión de mí en este consejo a la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado feliz a la sombra de tus alas te refugiaré en mi ocuana salmo 61 4 bajo la cubierta vean es continua la idea 63 7 si ha sido mi socorro en la sombra de tus alas me voy a refugiar y el 91 4 una y otra vez en los alas una y otra vez se está reconociendo bajo tu protección bajo tu cobertura ahora no olvide algo este hombre David tuvo muchos enemigos en su vida quizás si tuviéramos que hablar que hacer con los enemigos si alguien bueno es que también la historia que tenemos de David en la Biblia la abordan varios libros después tenemos los salmos donde él nos amplifica un poquito lo que pasaba pero creo que uno de los que más enemigos enfrentó en la Biblia fue David y él está reconociendo algo me he cubierto bajo la protección de Dios bajo el abrigo del altísimo ahora piensen esto ellos pudieron haber robado su sueño sin embargo David se sentía seguro cuando iba hacia la cama porque sabía en quien había confiado cuando nuestra confianza es plena en el Señor no tendremos más noches de vela y de exomnio y de incertidumbre la razón por la que puedo afirmar esto es porque el salmo nos la da su rosco ha sido alzado sobre nosotros y su paz nos inunda su paz nos inunda me encontré con dos frases que me encantaron una es de John Newton el autor de su prime gracia si el Señor está con nosotros no tenemos razón para temer sus ojos nos contemplan su brazo nos rodea su oído está atento a nuestra oración su gracia es suficiente su promesa es inmutable si el está con si el está con nosotros toda la otra es desde el el único hay muchas personas que están tratando de establecer la paz sin embargo dijo el eso ya fue hecho Dios no lo dejó para que nosotros lo hiciéramos lo único lo único que tenemos que hacer es entrar en ella esta paz espiritual que el verso 8 nos promete tiene un fundamento teológico esa es la razón por la que el salmista puede dormir observen lo que él dijo porque sólo tú Jehová me haces vivir confiado esta es la teología del salmo sólo tú Jehová me haces vivir confiado dicho de otra manera Dios es la única fuente de seguridad no hay otra dicho en palabras paulinas y la paz de Dios que sobrepasa todo que entendimiento guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en quien en Cristo Jesús nuestra actitud hermanos debe ser similar a la de un agricultor el agricultor sale siembra la semilla entonces él se va y duerme y se levanta y nunca supo como brotó y creció la semilla en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú me haces estar confiado el cristiano puede dormir con la paz de Dios ¿sabes qué? te puedes despertar con la paz de Dios no nada más dormir te puedes despertar con la paz de Dios entonces inicias un día y quizás angustias González angustias Hernández angustias López vengan a tu vida ¿cómo amaneciste? ¿con qué? con la paz de Dios y las angustias comienzan a llegar por diferentes caudales a veces son riachuelos a veces son caudales a veces parece que la compuerta de la presa se lanzó sobre tu vida en una angustia a veces parece que el tsunami de las angustias llegaron a tu vida ¿pero con qué amaneciste? con la paz de Dios y a lo mejor a veces eso te hace temblar te hace tambalear pero entonces recuerda lo que David hizo tiembla y no peques medita calla ofrece tu sacrificio a Jehová y vean que todas estas cuatro acciones que David tomó son hacia Dios temblamos y no pecamos porque siempre que un creyente peca su primer pecado su primera orientación es hacia ¿quién? hacia Dios pecamos hacia Dios no hacia el hombre hacia Dios y luego meditamos ¿en quién meditamos? en Dios lo grande que Él ha sido callamos ¿por qué callamos? porque estamos confiando en Dios ¿a quién le ofrecemos sacrificio? a Dios es como si el salmista te estuviera diciendo mira vas a tener angustias vas a tener aflicciones aquí está una rosa de mi jardín voltea tu vista a Dios entonces entonces iniciamos el día habiendo sido fortalecidos por esta seguridad durante la noche te fuiste a dormir con la paz de Dios inicias el día saliendo la paz de Dios la invitación del salterio y veré en este salmo es una si tomo el capítulo 3 que ya lo enseñamos si tomo el capítulo 3 de salmos es una invitación a orar por la mañana si tomo el capítulo 4 que es el que estamos viendo aquí es una invitación a orar por la noche en pocas palabras si lees el salmo 3 y lees el salmo 4 es una invitación a que nos mantenjamos que oran oran por la mañana oran por la noche dale gracias a Dios en la mañana por un nuevo día dale gracias a Dios porque tienes la paz de Dios y termina el día diciendo Señor no puedo ir a dormir en paz nomás no se tome un café solo en el versículo 2 en la versión internacional dice dale alivio cuando sea angustiado no está pidiendo este vacuna me lo ságan el alivio por completo o sea aplica el hecho de mis estrellas para angustiado dale alivio entonces terminemos cuando el creyente cuando nosotros como cristianos hacemos esto lo que estamos reconociendo al final del día es que Jesús es nuestro reposo Jesús es nuestra esperanza Jesús es nuestra justicia y el Padre nos lo ha dado para ser para tener reposo y ser refrescados cada noche a dormir sabiendo que Él solamente es seguirá siendo nuestra justicia porque es que mañana me podré acercar al trono de la gracia de Dios porque es que mañana podré nuevamente orar a Dios porque Dios sigue siendo justicia nuestra no hay forma en la que yo pueda acercarme por mis obras de Dios pero puedo acercarme porque Él es nuestra justicia y eso me parece sorprendente que en medio de la lucha de la adversidad de la vida pueda saber tengo un refugio seguro estable firme que no varía que no muda que no cambia oramos a Dios esta noche Señor te damos gracias por tu favor sobre nuestras vidas te damos gracias por tu bondad sobre nuestras vidas eres tan maravilloso eres tan grande eres tan hermoso nuestras vidas te alaban Señor en un mundo de tanta incertidumbre en un mundo de tanta falta de paz en un mundo donde tanta gente está agotada agobiada deprimida estresada confundida en un mundo de tanta paranoia de tanta esquizofrenia en un mundo donde vemos a tanta gente desvalida en sus mentes con pensamientos atroces acerca de la vida muchos de ellos llegando al suicidio vemos a tanta gente enriqueciéndose con el dolor de las de las propias personas Señor que padecen todos estos males nosotros podemos disfrutar y gozar de tu obra sobre nuestras vidas nosotros podemos saber que guardas nuestro día que guardas nuestra noche podemos estar seguros y plenos en descubrir que nuestro Dios sigue siendo fiel que aun cuando nuestro cuerpo y nosotros estamos descansando durante la noche podemos experimentar y podemos saber que tu paz guarda nuestras vidas y nuestros corazones en Cristo Jesús que tu paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne dirija nuestras vidas llene nuestras vidas de ti esa es nuestra oración Señor en este momento que podamos encontrar verdadero alivio verdadera reposo y paz en tu presencia Señor ayúdanos en esos momentos en esos días difíciles de la vida cuando nosotros creemos o pensamos que vamos a a vernos desvalidos ayúdanos Señor por favor ayúdanos a temblar delante de tu presencia y no pecar ayúdanos a no regresar mal por mal ayúdanos a no levantar esas lanzas que los enemigos tiran a nuestra vida ayúdanos a no contrarrestar los datos del orgullo de la soberbia de la prepotencia ayúdanos Señor también a meditar cuando vamos a la cama meditar Señor en lo que hemos visto ayúdanos a callar a tener esta actitud de confiar plenamente en que tú vindicarás a tus hijos y ayúdanos Señor a no dejar de ofrecer sacrificio de labios que honre y bendiga tu nombre lo pedimos con todo nuestro corazón y que al ir a la cama cada noche podamos tener la actitud correcta de celebrar de bendecirte por lo que tú has hecho por nosotros ese día de bendecirte